Hola, soy Agustín Bohn, parte del Centro de Economía Popular de Mendoza y del Movimiento Evita. Hoy hicimos la presentación del primer informe de unidades de trabajo de la provincia. Ha sido una política desde el Centro de Economía Popular innovadora en el sentido de las prácticas que se realizó, de hacerlo en conjunto y en articulación, tanto con centros de estudio como con becarias del CONICET, como también con la comunidad organizada, con organizaciones sociales, en esta búsqueda de generar información propia del sector de la economía popular, que históricamente viene muy invisibilizada y sobre todo en Mendoza, después de estos últimos años de neoliberalismo en la provincia, que es donde más han crecido estas unidades de trabajo. Así que ha sido un trabajo de un año con todas estas organizaciones, como decía, trabajando en conjunto, donde se logró relevar cerca de 3.911 personas en estas unidades de trabajo, con la idea de poder generar distintas, primero diseñar políticas públicas propias desde Mendoza, acorde a esta realidad, pero también de generar articulaciones entre estas unidades de trabajo que apunten a mejorar los ingresos, a mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras, pero también el acceso al crédito, la reorganización de su producción, siempre con el objetivo de entender y recuperar el imaginario del trabajo como una escala social ascendente en la sociedad argentina. Así que bueno, ha sido un placer compartirlo acá en la Unión Ferroviaria, así que también agradecemos al sindicato por prestarnos el salón y a todas las personas presentes que se acercan y también al medio para seguir visibilizando y conociendo este sector que durante muchos años ha estado invisibilizado y es con quien hoy necesitamos construir las soluciones a los problemas de la producción y el trabajo en Argentina. Mi nombre es Eliana Ortubia Díaz, soy becaria de CONICET y junto a Carolina Ramírez y Florencia Bertolotti formamos parte de este primer relevamiento de Unidades de Trabajo de la Economía Popular. Lo que hemos hecho en este relevamiento precisamente es tratar de conocer las características sociolaborales de las unidades de trabajo, entendiendo que estas unidades están constituidas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero no pensando en los trabajadores y trabajadoras, sino cómo se organizan, qué tipo de trabajo realizan y en qué lugares lo hacen. En relación a eso, en el informe uno de los datos más importantes es que de los referentes de las unidades de trabajo que relevamos, un 76% son mujeres y un 24% son varones. De estas mujeres a la vez hay un porcentaje, un 76% que tienen hijos a cargo y la mayoría de ellas dicen que este es su trabajo principal, o sea, que esto da cuenta de la feminización de la economía popular en la provincia de Mendoza. En total relevamos 395 unidades de trabajo que incluyen alrededor de 3.200 trabajadores y se encuentran estas unidades en distintos departamentos de la provincia, concentrados mayoritariamente en el Gran Mendoza, pero también con presencia en la zona este, en el Valle de Uco y en la zona al sur. Algo para destacar es que estas unidades de trabajo, nosotros las analizamos pensando en las unidades de trabajo socioproductivas, que son aquellas que se dedican principalmente a la venta o al intercambio de los productos que elaboran, pero también de unidades sociocomunitarias, que son aquellas que realizan algún trabajo comunitario de asistencia. En relación a esto, vemos que las unidades sociocomunitarias han crecido mucho, desde el 2015 hasta el 2020, y también las unidades socioproductivas, pero consideramos que estas últimas, sobre todo, es muy importante reconocerlas, porque hay mucha participación de mujeres, el trabajo que se realiza mayoritariamente se hace en las casas de algunos de los integrantes de estas unidades de trabajo, y porque muchas veces se da un proceso, o sea, se dan instancias donde se solapan tanto las tareas productivas y reproductivas. En relación a las distintas ramas o actividades que realizan estas unidades de trabajo, bueno, hay muchas unidades que son sociocomunitarias, pero también hay unidades de la agricultura familiar, del comercio popular o en espacios públicos, de construcción, recuperadores urbanos, y también de servicios personales. En el informe que hemos realizado, pueden observar, digamos, las distintas características que tienen estas ramas, pero lo importante que nos parecía destacar es que, como dificultad común, lo que tienen las distintas unidades de trabajo, independientemente de la rama que realicen, es que tienen dificultades con su espacio de trabajo. Es decir, muchas veces, precisamente, o porque lo hacen en la vivienda de alguno de sus integrantes, o, por ejemplo, en el caso de la agricultura familiar, porque la tierra no es de edo, sino que es alquilada o cedida, o por la calidad, digamos, de esta tierra, por el acceso no al agua, también hay dificultades. Y en el caso también de los espacios sociocomunitarios, vemos que hay una necesidad de poder pensar estos espacios más sociocomunitarios, ya sean para comedores o merenderos, o para el cuidado de las infancias, o para todo lo que es el trabajo de promoción de salud y de género, que sea también en espacios que sean comunitarios, con una infraestructura apropiada para esas actividades. Además, también vemos que hay falencia, digamos, en torno a las herramientas y a las máquinas que necesitan para trabajar en algunas de estas ramas, como en servicios personales, o también en todo lo que es la industria manufacturera. Y, por último, también hay dificultades comunes en torno, digamos, a lo que tiene que ver con la comercialización, ya sea por falta de clientes o por falta de lugar para poder vender. Entonces, a nosotros lo que nos parece muy importante poder destacar de este informe y de este resultado es que cada una de estas ramas tiene particularidades específicas vinculadas a la actividad que realizan y es necesario pensar políticas públicas que precisamente se ajusten a esas particularidades para poder, digamos, generar acciones desde el Estado en conjunto con los movimientos de organizaciones sociales que permitan que el impacto y el efecto que tenga, digamos, sobre lo económico tanto de esas personas que trabajan ahí como en sus comunidades o inclusive en la sociedad en su conjunto sea, digamos, un impacto verdadero, real y fructífero para el sostenimiento de estas formas de trabajo.